Conatrol, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Buenos días, Ligia. Ingeniero Andrade, buenos días. ¿Ya está en el DF? Así es. ¿Me puede hacer favor de darme mi agenda de hoy? A las 10, reunión con la junta directiva. Dos de la tarde, comida con el ingeniero Uribe. ¿Comida de trabajo? No lo sé, pero supongo que sí. ¿Qué más va? Solo usted. ¿Qué más? A las 4, cita con el licenciado Silva, jefe de personal. ¿Y eso? Quiere hablar con usted sobre una contratación que solicitó. Bien. A las 5, reunión con el ingeniero Méndez. A las 6, con el jefe del departamento de inspección de ductos. Y a las 7 y me llamo a su papá. ¿Con mi papá? Llamó ayer y me pidió que por favor lo anotan en sus citas para hoy. Está bien. Supongo que no hay más, ¿o sí? No. Tiene un día pesadísimo, ingeniero. Trate de venir de buen humor. Aunque no lo crea, mi humor mejora notablemente en este crimen. Gracias. 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 Gracias.